un saludo tengan todos amiguitos de retén ay dios mío se prendió la guerra esto lo que me gusta a mí en la guerra fuerte y para qué cosa para que sube el fútbol brother el balsa sabe que la post del vídeo pasado le tiró en madrid con todo y una un despropósito ahora mismo en real madrid televisión sacó un vídeo diciéndole que el equipo del de franquismo era el balsa pero con datos con el hecho como tiene que hacer las cosas y la cuenta oficial de real madrid retrituó el vídeo vídeo que estaba retirando todo el mundo y la cuenta de amarillo pulso completo tú sabes cómo se llama eso así que después de guerra pues voy bajen para acá que yo estoy ready para ti bajen para acá alza las manos si no tiene miedo placa está placa está placa está bueno 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 cuento oficial de real madrid a la tensión ahí poniendo entrenamiento bien muy bien sabroso y ay pusieron el vídeo 1.4 millones de dios mío los mataron los mataron y el vídeo está buenísimo vamos a ver si nos dan copyright oye que nos den copyright da lo mismo da lo mismo alurembre pero bueno seguro no lo pone en youtube vamos allá también voy a hacer una referencia a la compareixença al judici de un club que ha anat per lliure compatible con como acusación particular y un club que diu que se sent perjudicaz sportivamente todo el real madrid el que ha comparegut un club que tots sabeu que ha estat afavorit a favorito por decisiones arbitrales ve, este como es que la puta se va a parar a decir eso, acusar un club de decisiones arbitrales históricas cuando tu club lo están acusando y tienen prueba, de Madrid no hay prueba que en Madrid he comprado, brother, que ojalá haya comprado, ya es que me da igual pero hace falta prueba, hace falta prueba pero con prueba no damos ni miedo de las ligas históricamente y en la actualidad a lo que raons que siga, pero ha estado y lo sabemos todos a favorito por las decisiones arbitrales un club que se ha considerado el equipo del régimen y cuál fue el equipo del régimen y ahora ponen el Camp Nou fue inaugurado por el ministro general el Camp Nou fue generado fue inaugurado por el ministro general de Franco José Solís Ruiz, ahí tiene la ceremonia del Camp Nou se calentó el video con hechos, hechos no opiniones datos no opiniones ahí está el Camp Nou inaugurado con la franquismo con los carterosos nazis con el himno de España ahí ahí están todos los peladanos esto enmarcan el memorable junta directiva para que rindan honor en el momento en que el presidente del club de fútbol de Barcelona señor Viró Sanz alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego al tiempo que el himno nacional saluda el rojo igualdad de la bandera que une a y esa es la inauguración el Barcelona otorgó la insignia de oro y brillantes a Franco De Vita ahí están fotos datos video el Barcelona nombró socio de honor a Franco en 1965 fotos coge capo asqueroso video el Barcelona condecoró en tres ocasiones a Franco De Vita ahí haciendo álbum coge foto video dato capo asqueroso el Barcelona fue salvado tres veces de la quiebra con tres recalificaciones ¿por qué? por Franco acabó con la dedo de panza acaba ahí todo el mundo diciendo hey Hitler hey hey Hitler hey hey motherfuckers ay mi madre tercera recalificación periódico datos no opiniones suelta José Perino ahí está Franco saludando a la gente en Carnot Francisco Franco el Barcelona ganó 8 ligas y 9 copas del generalísimo Franco en la etapa de él en Madrid tú que tú que dina más mira ahí con Franco el Real Madrid tanto 15 años en ganar la liga pero no los juguetes dicen que Franco el equipo de Franco el equipo de Franco el equipo de Franco madre de Dios tú veme la música el Real Madrid queda desmantelado en la guerra civil jugadores asesinados han tenido seguridad como relato el documental de Don Santiago Bernabéu en 1939 ahí habla un poquito del esto está bueno yo lo puse aquí en el club un día que hablamos con el pelagato y despelagato y es bien que está diciendo nosotros somos nazis y ha desaparecido y pusimos este video completo pueden ver en el canal ahí abajo y es bien acusa de nada confrante a Madrid nos jodieron el estadio nos jodieron el estadio los jugadores se fueron le caían atrás los mataban no tenían 5 jugadores 5 jugadores 5 jugadores exilios o detenidos llegaron 5 cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo de régimen me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice cual es el equipo del régimen ay 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 los mataron los hicieron vamos a ver los comentarios porque los comentarios aquí son algo mire 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 no verdad pues tranquilo me ve a mí preocupado no verdad pues tranquilo mostrad que manda en esa porra el régimen fusiló al presidente del Barça y el Cataluña me parece que yo lo he olvidado de pequeños detalles mira el universo de Barça va para la mierda por ir para allá mi equipo ahí sí mi hermano por el Tito Flores no fue Tito Flores mira esto el presidente del Barça el diputado de RC fue fusilado en Madrid por los franquistas al principio fusilado en Madrid bueno todo el mundo se murió en esa época todo el mundo ahí están todos los culés ardidos hay que responder al fin en Madrid no demuestra la segunda mejilla al fin en Madrid no demuestra la segunda mejilla mira el aporte en estos momentos ay 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 como está la cosa sigue la pampara mira Franco una cronología una mentira equipo sucrana durante la dictadura esto fue con Franco en Barcelona a ver capitán de Barcelona Juan C ofrece el respetuoso saludo a Franco eso no lo vemos en Madrid después inauguración de Monumento de los Caídos donde vieron en el documental acto celebrado del Barça finalizar la temporada jugadores socios de equipo catalán realizan el Hei Hitler mira eso más nazi no se puede ser la vanguardia la final de la copa no se quinta generalísimo Franco a los azucranas ganan su primera copa generalísimo después Barça gana la liga primer durante el régimen esto se calentó hay que ver el chiringuito hoy 50 años plaza de la liga esto es increíble esto es un dato que está en Twitter aquí van para insignia de oro brillante aquí tienen todas las cosas que ha pasado con Franco de Vita mira esto te pregunta no he entendido muy bien la pregunta lo que dice que no entendía la pregunta que clase de pelagato me ha salido el descarado clase de descarado mira la aporta la aporta el Barça es la víctima pero se va a salir con un powerpoint de tres frases como si esto fuera la S para la celebración me encanta este día estuvo épico este día estuvo poco aquí Real Madrid indeseable este es la historia este es la historia este es el logo que pusimos 24 horas para que queden para el próximo partido alquilar contra el Arnazal bien bonito y bien sabroso estamos esperando aquí abajo pero la cosa mira el Barça es la época de Franco 7 ligas 9 copas y 3 medallas el domingo Franco fue nombrado socio de Norte de Barcelona Franco salvo de la quiebra pasa 3 veces 3 recalificaciones pero oye si te has criado o regado por las patrañas tú eso increíble aparte una a ver que más ponían ahí no responde a lo que le preguntan ne nortea y lo tengo que decir lo tengo que decir que quieres que haga y claro como no para de hacer eso no paro de decirlo y al final va a parecer que yo a este señor me cae mal ni bien ni mal lo que pasa es que hoy está haciendo el ridículo ¿qué quieres que te diga en el ortea? hoy está haciendo el ridículo ¿estás haciendo el ridículo? dos meses dos meses esperando para esto yo pensé que iba a venir con una pila de pruebas contundentes aquí a desmentir todo y madre vamos a así mismo no hay forma ahora exclusiva logramos descifrar lo que decía el disco y el cd que tenía la puerta en la mano los negreira voy la puerta va a tomeo rosel más que un club una colección criminal primera canción siete palos versus negreira el marín roba versus nandy de buggo y a domicilio por lo de avidal me sirven os monas un rayito de sol en etafes versus xavi criminal criminal con osura ni arbe y roberamos roberamos esta gente esto es un chiste bro esto es un chiste el barça ganó más títulos mira iturralde mira iturralde que es súper anti madridista este maldito asqueroso super anti madridista pero retrata hasta este palagato también es que la puerta salió a embarrar mala cosa loco le dije en madrid se va en madrid no se va a quedar dado respondió al mismo día durante la época del régimen el barça ganó más títulos que en madrid y luego duda es que es curioso duda de los árbitros de la época del régimen porque los presidentes eran del madrid pero a ver los árbitros serían independientes si tú eres capaz de dudar de los árbitros de aquella época porque los presidentes eran del madrid como no van a dudar de nosotros de los árbitros de mi época cuando tú has pagado al vicepresidente del cta en activo durante la época del régimen el barça ganó más la puerta se le fue a la catalina mira como la gente del new york times se ríen de la puerta la puerta ahora se pone de pie abre uno los informes y dice que está bien hecho y hasta tiene foto el traductor se echa a reír mientras dice esa última parte es que ha sido un desastre mira el video de nuevo ahí y estos videos estos videos porque hoy se cumple un año más de la muerte del hijo de Cristiano Ronaldo aquí lo tenemos por acá arriba se cumple un año ya de estos momentos sentido homenaje de Anfield a Cristiano Ronaldo por el PSOE se pierde un año de estos mejores momentos tan bonitos y bueno el Anfield yo los tengo por eso me compré cosas del libro pero hasta ahí enseño camisetas nuevas y cosas nuevas que me llegaron de pro ya existo un mundo del deporte una familia de los valles y no olvidaremos este momento de respeto y compasión dijo Cristiano Ronaldo hace un año atrás gracias Anfield que momento más bonito ese de Cristiano Ronaldo un minuto de silencio para Cris que la vida es de madre le ha pasado todo lo malo a este señor pero bueno ahí seguimos mi gente ahí seguimos así mismo así mismo gracias Ani por poner este momento tan bonito de hacerlo bonito se cumple un año de la muerte del hijo de Cristiano todo Danfield aplaudido a Cristiano no han de una imagen emocionante para la historia la rivalidad histórica entre Liverpool y Manchester quedó en el segundo plano para el partido de Cristiano increíble de pase Ángel en la casa hoy debe estar muy triste Cristiano pero bueno ahí está la pampa el próximo partido de Aguilar contra esto es que estaba la cosa hoy tan esto no me ha dado tiempo de hacer ningún nada así que vamos a ver el chiringuito ahorita lo que va a salir es Candela ahí está Florentino llegando sacarle el desarcófago para terminar de hundir a Barcelona vamos a ver vamos a ver qué más tenemos los tiempos han pasado la paz entre Real Madrid y Real Madrid han estallado imparable daría mi vida para tener a estos dos enfermos claro que sí estos dos le hacía falta a Madrid en estos momentos brother en estos momentos ¿sabes cuántas declaraciones le hubiera hecho Cristiano? increíble Real Madrid dando esta pampa brother ha estallado la guerra dice esta gente declaró la guerra en el momento en que se personó en la causa contra el Barça Laporta consideró este posicionamiento de Real Madrid como una traición como una traición de Florentino Pérez cuando los dos años de la mano incluso incluso perjudicando la imagen del Barça entre los socios del Barça que no entendían cómo Laporta se hacía esas fotos con Florentino cómo Laporta elogiaba a Florentino cómo Laporta cenaba con Florentino siempre poniendo la superliga como recurso y Laporta se ha sentido absolutamente atravesar eso es lo que esa causa no lo necesitaba bueno que no lo necesitaba los socios del Real Madrid lo los socios lo reclamaban si se ha personado la Liga si se ha personado el gobierno si se ha personado la Federación ¿por qué por qué hacía falta que se ha personado el Real Madrid? para demostrar que para demostrar que y además tú sabes perfectamente lo que ha ayudado Florentino Pérez al Barcelona en los últimos años no lo contéis mucho pero lo sabéis perfectamente por eso Laporta se siente traicionado porque pensaba que tenía un aliado en Florentino aparte no sabes sabe llama que no sabes debatir llama que no sabes debatir se acabó ver esto tú Florentino Pérez a por la mafia coño así mismo bueno puede ser brother como puede ser ahí Juan Walsisson balón de oro chuta así mismo y bueno mi gente lo que hay es esto cuál fue el equipo de Reymes esto está está fuerte está fuerte en Madrid le responde a Joan Laportica vamos a ver que más dice Chiringuitico Cristiano Ronaldo que más que más esto está caliente esto es lo que pasa cuando tu defensa echan mierda a los demás y mentira a las 4.37 el video son histórico nunca mejor dicho sello Valentín claro brother que se lo buscó todo el mundo hablando de eso hasta el chiringuito también que ha dicho el chiringuito que ha dicho la porta raja de Madrid y responde al equipo del régimen el equipo del régimen ahorita entramos en Madrid voy a sacarle esta puerta de acuerdo aquí papel boli y preparando un programa se va a poner la cosa el líder porque no se da uno también golazo de gaspo golazo es dos al a doblete de Yoyota que marcó hoy bien bonito y bien sabroso Diego Yoyota diciendo hoy que es como el ketchup hay que metido doblete increíble habla Cristiano y que es que la gente moja bueno mi gente nos dejamos este video ha sido histórico vamos a a Proyelsi Shop me mandaron todas las cositas hoy aquí tengo toda la lista de las cosas que voy a pedir al próximo Proyelsi Shop primera camiseta primera cosa primera cosa una camiseta que la pidió mi novia de Maradona y para hacer el chiste le puso atrás esa bueno histórico 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 ahí estamos con la camiseta de Napoli solo para hacer el chiste es súper súper fanática Cristiano es súper fanática en Madrid y le tiran mucho hate al argentino así que ya tú sabes camiseta linda del Liverpool chaqueta linda del Liverpool del Liverpool no del Milan del Milan clasificado para la Champions es muy muy bien sabrosa miren esta pantaloneta brother del mismísimo Liverpool Nike pedimos cosas a todos los equipos pedimos esto tiene una calidad brother esto parece hasta Gucci brother una cosa de Gucci con la Nike es una cosa que esta la mejor cosa que hemos pedido la mejor cosa que pedimos fue esta aquí tenemos esta tenemos otro pantalón y ahora vienen las cositas lindas miren esta puloveta asiada Marco Antonio Soli Marco Antonio Soli con los mismísimos logos de la Euro 2010 ¿cuál? no me sé el sánico el euro de esta Cristiano Ronaldo el número 17 esto es una reliquia miren la calidad de los pantalones miren el total 90 miren el total 90 esto es la mejor marca de la que ha hecho total 90 miren el 90 yo he tenido zapatos en total 90 tenemos la primera tenemos otra reliquia más épica de Cristiano Ronaldo miren que bonito esto es Portugal España el día que la que enseñó Piqué enseñó esta donde Cristiano deja a Piqué sentado en el piso ahí fue la pampara Cristiano Ronaldo manga larga Euro 2012 pero esto fue un partido épico Portugal España 2012 Portugal España esto fue un amistoso me parece Portugal España 2012 y tenemos al Nazareando fíjense al Nazareando linda camiseta moradita miren los detallitos que lindo todo bonito todo sabroso con la pizzería por un lado con la cosa por otro lado Cristiano Ronaldo atrás en blanco mañana toca esta camiseta mañana toca esta camiseta y la de entrenamiento que es súper linda me la uso ponerlo hoy por la noche para estrenarla azulita no te vayas que se me enfrían los pies así que mi gente ahí tienen todo lo que hace falta la pampara se llena de dulce con la historia que estamos viviendo estamos viviendo momentos tensos con Madrid y Barcelona me gusta que esté caliente la cosa para hacer videos emocionados así que mi hermano si te gustó el video dale like suscríbete comparte escríbeme en todos los instagram facebook twitter 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 todo lado internet bye boom bye yo sigo siendo la ley ch y